Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 donde a Mejra Boris Husbamazar llevando cautivos al pequeño Abel Karam y a Calimán ha cruzado y el mar Arábigo aproximándose a las costas de la Arabia Saudita en su lado occidental con la luz del alba se anuncia la proximidad de esas tierras donde todo puede suceder Boris ¿estás seguro que aquí encontraremos quien nos ayude? por supuesto a nuestras tierras tengo poderosos amigos que nos ayudarán a reanudar el viaje rumbo a Oman y de ahí cruzar por el Golfo de Persia rumbo a Kiwi y yo no estaría tan altavista a Mejra recuerden que la organización de criminales está al tanto de su traición y es posible que ahora nos estén esperando para capturarnos es verdad sin duda que los agentes de Darapur dieron datos precisos de la matrícula de este avión y puedan interceptarnos no es difícil que en estos momentos tengamos una bienvenida nada amistosa empieza a amanecer y nos acercamos a la costa de Arabia supongo que nos ayudarás en caso de peligro oh no no mi querida verdad le recuerdo que yo soy simplemente un prisionero son ustedes quienes deben afrontar el riesgo es que la vida del pequeño Abel Karam también está en juego por salvarlo a él haré lo imposible pero ustedes tendrán que valerse de sus propios medios para subsistir yo me dedicaré a descansar mientras ustedes se encargan de descender a tierra para reabastecernos de combustible y continuar el viaje a Oman en la península que es la puerta de entrada a tierras del medio oriente se oye la alarma desde la cabina del piloto y Calimán agrega será mejor que vayan a hablar con el piloto es posible que esté en dificultades no te entiendo Calimán se supone que eres nuestro prisionero pero pero ahora realmente no sé quién es el dueño de la situación tú o nosotros es el riesgo que debes afrontar Ameja de no haberte hecho cómplice de Boris yo te ayudaría gustosamente pero ahora tienes que arreglártelas tú sola para cuidarte de una traición de Boris y de un posible ataque de los agentes de la organización que ya están enterados de que los traicionaste yo saldré avante lo juro Boris vigílelo Amegra penetra a la cabina del piloto y Calimán voltea a mirar con gesto burlón al árabe Boris la situación es delicada amigo Boris es posible que al descender a tierra los agentes de la organización criminal estén allí esperándonos tengo poderosos amigos confío aunque podamos continuar el vuelo rumbo a Omar y de Jacky ya lo verá Calimán y que piensa hacer conmigo Boris tenerme prisionero es demasiado audaz ¿no le parece? Calimán por toda la furia del profeta mayor ¿por qué no pactamos a usted y yo? ¿qué dice? olvidemos viejos agravios olvidemos traiciones y vamos sin tantos criminales unamos nuestras fuerzas Calimán después de todo llevamos sano y salvo al pequeño príncipe hagamos todo lo posible por llegar ilesos a Kiwi y ahí lo fresco yo no creo en sus palabras mucho menos en sus promesas Boris jamás hago tratos con delincuentes y usted es el más miserable y cobarde de cuantos he conocido ambos nos necesitamos ¿por qué no unirnos para luchar en caso de que los agentes de la organización nos ataquen? ese es problema suyo Boris y ahora déjeme tranquilo hay algo que jamás le perdonaré Boris haber abandonado a mi pequeño amigo Solín allá en Dactura fue idea de Amegra ella fue la culpable miente Boris en su mente germina siempre la traición y en su alma el instinto asesino pero descuide sé que mi pequeño amigo Solín Limpó y Tania están a umbigos ¿qué dice? ¿cómo puede saberlo? lo sé y además han logrado embarcarse y en un par de días estarán llegando a umbigo y precisamente allí nos reuniremos pasa que boca nos haremos mucho tiempo no man quiero continuar el viaje rumbo a Kiwi cuanto antes lo oye bien cuanto antes ¡Adiós! 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 desde sus respectivas ventanillas del avión Kalimani Boris contemplan cómo van perdiendo altura para descender en una de las solitarias playas de la costa occidental de la Arabia Saudita la vista se pierde en los infinitos desiertos que se extienden hacia el oriente de pronto la puerta de acceso a la cabina del piloto se abre y aparece a Amegra seguida por el pequeño Abel Karam Abel muchacho ¿estás bien? sí señor con mucho miedo porque creía que iban a matarme pero estoy bien prometí que nada le ocurriría si tú Kalimán no intentabas atacar es así como cumplo mis promedas ¿qué ha sucedido? estoy desconcertada he tratado de comunicarme inútilmente con la gente que debería esperarnos allá abajo pero no he obtenido respuesta ¿qué hacemos? descender en el lugar señalado de antemano en una playa distante 200 kilómetros al sur de Oman de acuerdo a los planes ahí estarán hombres esperando con tanques de combustible para reabastecer el avión si lo logramos podremos reanudar el viaje en cuestión de minutos ¿pero qué nos dice? si no se trata de una emboscada es posible que los agentes de la organización nos descubran y entonces debemos afrontar el riesgo el combustible se agota y debemos aterrizar Calimán nos ayudará llegado el momento oh no no a merra créeme lo siento mucho pero yo tan solo soy su prisionero ustedes iniciaron esta aventura y ustedes la llevarán hasta el fin de acuerdo Calimán pero si alguno de nosotros muere tal vez cambies de opinión aunque sea demasiado tarde Boris vigílalos yo estaré al lado del piloto Amegra regresa a la cabina del piloto Calimán sonríe al tiempo que observa hacia abajo a través de la ventanilla será mejor ajustar los cinturones de seguridad empezamos a descender y pronto aterrizaremos en la solitaria playa que se enverra allá abajo Boris obedece a regañadientes también el pequeño príncipe ajusta el cinturón de seguridad al tiempo que dice queramente Calimán aprovecharemos cuando estemos en tierra para escapar no no muchacho no haremos absolutamente nada pero vas a permitir que sigamos como prisioneros dime en realidad quien es el prisionero y quien el captor ¿hmm? Boris y Amegra están nerviosos saben que se juegan en la vida si son descubiertos por los agentes de la organización en estas tierras y no no tenemos nada que temer excepto que nos atacarán desde el aire sin darnos tiempo a defendernos pero es que nunca llegaré a mi patria al contrario Abel al contrario cada vez estamos más cerca de Kiwi si llegamos a Oman estaremos ya en el umbral de tu patria recuerda al internarnos por el golfo de Persia y éramos directamente a Kiwi ¿y qué habrá sido de Solín? lo extraño mucho no, no te preocupes por él está salvo ¿y cómo puedes saberlo? por medio de la telepatía sé que esta misma mañana se embarcó junto con Limpo y Tanio y en unos días dos o tres llegarán a Oman ahí nos reuniremos ¿telepatía? sí ¿quieres decir que también eres adivino? bueno yo no diría eso exactamente prefiero revelarte que tengo conocimientos suficientes como para captar las emanaciones de fuerza psíquica que van a todo cuerpo viviente así por medio de la concentración mental rompí la barrera de la distancia y el tiempo y pude ver con la mente al pequeño Solín quien acompañado de Badal-Mlimpo y Tanio se embarcaban en un avión mercante griego llamado Titanos a estas horas ya estarán lejos de Dakpur enfilando Proacia a Oman y si todo sale como lo tengo planeado nos reuniremos con ellos en Oman en el umbral mismo que sirve de entrada a las tierras del medio oriente si es que vivimos para entonces viviremos muchacho viviremos sabes si logramos reanudar este viaje rumbo a Oman te prometo que mientras esperamos la llegada de Solín nos encargaremos de dominar a Merra y a Boris pero como ya lo sabrás a su debido tiempo prepárate que estamos ya por descender en aquella playa el pájaro de acero traza círculos en su vuelo descendente van enfilándose hacia la playa solitaria que le servirá de pista de aterrizaje en la camina de mando la hermosa a Merra da órdenes nerviosamente despacio despacio estúpido quieres que nos estrellemos en el mar este es el sitio indicado donde los amigos de Boris dijeron que nos esperarían para reabastecer de combustible los tanques del avión espero que no haya errores no hay señal de peligro la playa está abandonada ahora desciende aterriza lentamente el bimotor pierde altura el piloto controla la nave y luego la nave se desliza vertiginosa por las arenas de la playa después de recorrer varios cientos de metros al fin se detiene en el extremo de la playa cercano a un grupo de rocas a orillas del mar lo logramos fue un buen aterrizaje ¿verdad? aceptemos que el piloto es experto ¿qué vamos a hacer? esperar tan solo esperar pero deberíamos aprovechar este momento tú puedes desarmar fácilmente a Boris y al piloto y a Megra no podrá detenerlos solo pienso en esperar una ocasión más profecía me encantaría que no hubiera diferentes y aquí nos desfasticiáramos de combustible para llegar a Oman recuerda que mientras más cerca de tu padre estemos tanto mejor será que no hubiera El bimotor se ha detenido en la solitaria playa El piloto permanece inmóvil frente al tablero de instrumentos Mientras que en la sección de pasajeros todos miran a través de las ventanillas No se ve absolutamente a nadie Se supone que deberían estar esperando aquí mis hombres para reabastecernos de combustible Estamos perdiendo un tiempo demasiado valioso Calimán, ¿qué harías en estas circunstancias? ¡Ah, ya! Esperar Esperar que alguien se presente Amigo o enemigo De todos modos no podemos continuar el viaje Si te das cuenta de que si el plan fracasa y caemos a manos de los agentes de la organización ¿Todos moriremos? Morirán ustedes dos El pequeño príncipe y yo nos salvaremos ¿Serías? ¿Serías capaz de abandonarme? ¿Y no has sido tú capaz de traicionarme dejando abandonado a mi pequeño amigo Solín? Pues sería aplicar la ley del talión simplemente ¡Eh! ¡Vere! ¡Vere! ¡Allá! ¡Allá! ¡A la playa! ¡Algo se acerca! Todos miran hacia donde Mori señala Un punto oscuro avanza lentamente por la playa ¡Es un transporte de combustible! ¡Ah! ¡Eso, mis amigos! ¡Ya decía yo que no pudiera abandonarme! ¡Ja, ja! Efectivamente Descubren el transporte a avanzar por la playa directo al avión Los planes resultan tal como se habían pensado Y yo no estaría tan optimista, Merra La organización puede saber que estamos aquí Y caer sobre nosotros No podemos saber si los tripulantes de transporte son Amigos O enemigos ¡No sabremos muy pronto! ¡El transporte ya se acerca! Todos permanecen inmóviles en sus asientos Mirando desde las ventanillas del avión Como aquel pesado transporte se acerca por la playa Deteniéndose a escasos 50 metros de la nave Ven descender a varios hombres armados Tipo comando Con movimientos ágiles Rodean de inmediato el avión Nos están acercando Boris ¿Estás seguro que sus amigos nos esperaban? Sí, sí, sí Estamos en el sitio exacto que indique como lugar de reunión No me gusta nada la actitud de esos hombres Han rodeado el avión y apuntan con ametralladoras Bien pueden ser comandos, Merra Agentes de la organización que enterados de todo Traen órdenes de aquevillarlos a tieros Tú también morirás, Calimán Tal vez Pero Te aseguro que lucharé hasta el último instante Protegiendo a Bel Y escapar Miren, miren Un hombre se aproxima Lo hará ser el jefe de los comandos Un hombre empuñando una ametralladora avanza directo hacia el avión Mientras los otros permanecen apostados alrededor Hace señas para que abramos la compuerta del avión ¿Cómo saber si son amigos o han amigos? Abriendo la compuerta, Boris Pero si son agentes Desbaradadas que barropa, Calimán ¿Hay que tomar una decisión? A Megra La estuta árabe voltea a mirar a Boris Empuña su revólver Y exclama Boris Abra la puerta e identifíquese ¿Yo? Yo Pero Pero si son amigos Me acribillarán a tieros ¡Obedezca si quiere seguir viviendo! Le recuerdo que este revólver ya está cargado nuevamente ¡Vamos! ¡Obedezca! El árabe tiembla de pies a cabeza A Megra Le apunta directo al pecho Voy a contar hasta tres Si para entonces no abre la puerta ¡Disparo! ¿Uno? ¡Amarazca! ¡Dos! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Ábrele la compuerta! Boris Avanza con paso lento Y expresión temerosa A Megra Le apunta con el revólver Mientras Calimán permanece tranquilo y sereno Protegiendo al pequeño príncipe Si son agentes de la organización Nos acribillarán a tieros en cuanto abra la puerta Escucha bien Si eso sucede tú y yo nos lanzaremos a la fuga Si a Megra quiere venir con nosotros la llevaremos Si se opone Allá ella que afronte la muerte ¡Abre la puerta! ¡Morris! ¡Sí! 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 Con su revólver a Boris Calimán advierte al príncipe Preparado Si hay disparos Tú y yo nos lanzaremos a la fuga Estoy listo Boris hace esfuerzos sobre humanos Para sostenerse en sus temblorosas piernas Mira impresionado aquel hombre Que avanza apuntando con su ametralladora Identifíquese ¿Quién es usted? ¡Boris Cusmanazal! Voy a misión secreta rumbo a man Necesito combustible para reanudar el viaje Me ha entendido ¿Verdad? Muéstreme su identificación ¿Identificación? Pero... Pero... Es necesario Debo estar seguro que es usted Boris Cusmanazal Y que lleva consigo al pequeño príncipe A ver, ¿Chan? Y estifíquese o doy órdenes de disparar contra la nave ¡A oído! Boris Cusmanazal se estremece angustiado Inmóvil en la entrada del avión Mira aquel hombre que le apunta con la ametralladora Soy... Boris Cusmanazal Miembro del gobierno de Kiwi Tengo la misión de llevar albiquiños soberanos Hasta Kiwi Y para ello necesitamos combustible para el avión Tenemos que llegar a Omar y... ¡Muéstreme su identificación! Dios... Es que... Es que no tenga ninguna identificación Justo en ese momento Boris recuerda que no lleva ningún documento que lo identifique en su personalidad Aún las facciones de su rostro están transformadas A razón del extraño experimento al que fue sometido en la isla de Bali Lleva en su poder un pasaporte falso que lo identifica con otro nombre No sabe qué hacer Y Calimán desde su asiento Comenta en tono burlón con el pequeño príncipe Abel Karam Acerca de la situación que están corriendo en ese instante Una situación embarazosa sobre todo para Boris Cusmanazal El tramposo siempre termina por caer en sus mismas trampas ¿Qué va a suceder? Boris está en un aprieto Sin duda que esta gente son sus cómplices Pero si no se identifica, lo matarán ¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Se identifican o no? ¡Dale más de mi palabra! ¡Aquí el avión viaja al pequeño príncipe! ¡Eso es la mejor prueba de que le digo la verdad! ¡Bate del avión! ¡Quiero verlo descender! ¡Baja! ¡Obedece al disparo! ¡No, no, no! ¡Ázpare, ázpare! ¡Bájale, bajale! ¡Carmal! ¡A ver! ¡Ayúdenme! ¡Confírme mi declaración! ¡Estoy perdido! Lo siento, Boris Pero a mí no me conocen Yo solo soy su prisionero ¡A ver! ¡Ven conmigo! ¿Tú, tú, tú puedes decirme quién soy? No, Boris ¡Nos vienes a ayudarte! ¡Bájale una vez! ¡Azpare! ¡A lo disparamos! ¡Está bien, está bien! ¡Lo haré! ¡Eso no tiene que creerme! ¡Azpare! ¡Boris Josvalazar! ¿Cómo saldrá de aquel peligro el traidor Boris? ¿Podrá reanudar su viaje rumbo a Oman? Limpo, Otanio y el pequeño Solín Llegarán también a Oman ¿Qué planea Calimán para culminar su misión peligrosa? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! ¡Es otra superproducción RCN realizada por Alfa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!